Quiero asistir a este baile, dijo la hermosa María Y le contestó su madre, no puedes ir, hija mía Allá andará ese guarde llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola a escuadra, para poder defenderme Entré por la madrugada, espérame si tú quieres Y al principio la función, y una redoba se oía Los hombres con devoción, admiraban a María Con una mala intención, se acercó Juan Rentería Oye María, ¿me permites esta pieza? Se rumoraba en el pueblo, toda la gente decía Que Juan mató a Don Sotero, que era el padre de María Novena dio en el potrero, pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Me sentí que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolso, sacó el arma que traía Le destellaban los ojos, por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó muerto Rentería